Parceritos y parceritas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, me encanta que andemos por aquí. Espero que hayan tenido un lindo día y que su energía esté por las nubes. No todos los días son buenos, tampoco no todos los días son malos, así que aquí en el camino de la vida ya andamos ni modo meterle actitud a esta vaina porque ¿qué? Se me salió lo colombiana, lo santandereana, sí señores. Oigan, hemos estado hablando mucho de este tema que últimamente está muy controversial con la megaconstrucción del proyecto de El Tren Maya. Entonces, por ahí ya he estado haciendo varios videos relacionados con el tema. Desde el video de promoción, hace tres años cuando se presentó el proyecto en el canal del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de otro video en donde él estaba con su grupo de trabajo y explicaban lo que querían hacer y los avances y todo este tema. Si no han ido a ver ese video, pues les recomiendo que también vayan y lo vean para que tengamos más información y bueno, podamos realmente hacer como... tener una opinión pero bajo argumentos, ¿no? Hacer como que un debate realmente del tema. Y como a mí me gusta ser justa y escuchar de todo lado, porque es que si uno no se informa, uno no puede decir simplemente cosas a lo loco, Yo estoy el día de hoy acá con unos youtubers que viven en México, que viajan mucho por México, Viajefest, y ellos van a hablar de este tema. Así que me genera curiosidad, esa es la razón por la cual ustedes y yo estamos aquí, no sé, no tengo ni idea, obviamente nunca veo los videos, por eso se llama reacción, porque la idea es verlos con ustedes y que yo les cuente al final mi opinión. No tengo la más remota idea de qué van a decir, si van a estar a favor, si van a estar en contra, pero pues este tipo de opiniones también hay que tenerlas en cuenta, porque al fin y al cabo ellos viajan, al fin y al cabo ellos tienen esa perspectiva de estar en ese medio y de poder encontrar las cosas buenas o malas que pueda esto representar, ¿no? Algunos artistas ya expresaron su voz por medio de videos de publicidad y campañas donde expresaban su indignación porque no se iban a proteger los recursos naturales. Curiosamente, de un momento a otro se volvieron pseudoambientalistas, como dice el presidente. Entonces, pseudo significa como casi, ¿no? Como que casi, como que quiere, pero no lo logra, eso es lo que significa la palabra pseudo. Entonces, como que quieren ser ambientalistas, pero realmente sí, o tienen otros intereses, otras relaciones, como dicen por ahí, les estarán dando su tajada y al ya no tenerla, están ahora sí como que oponiéndose a los proyectos para que no se den a cabo y el presidente quede mal, no sé. Ustedes mismos cuéntenme qué opinan. Yo aquí estoy como espectadora en búsqueda de la verdad. Bienvenidos a un nuevo espacio en mi canal, en búsqueda de la verdad. Pero bueno, ya, ahora sí, a lo que vinimos vamos. Ustedes saben que siempre acá en la descripción les dejo el link directo de los videos para que vayan a sus canales, se suscriban, dejen sus likes. Al igual que también por acá, no se olviden dejar su like, porque si no son ustedes quienes me apoyan, entonces ¿quién? Dejen su like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y quédense muy pendientes de todos los videos. Ahora sí, hagámosle, mijos, porque a lo que vinimos vamos. ¡Vamos! Hola amigos, bienvenidos a ViajeFest. Hoy 7 de febrero del 2022, les vamos a platicar sobre la polémica que se generó por la nueva ubicación de la estación de Tren Maya en Playa del Carmen. Además les diremos cómo piensan mover a los pasajeros hacia la zona turística. También veremos qué pasará con los vestigios arqueológicos encontrados. Si les gusta la información, suscríbanse al canal, regálenos un like y comenzamos. Bueno amigos, como todos los días, un gusto saludarlos. Esperamos que estén pasándola muy bien en su fin de semana largo. Y bueno, generalmente en esta sección del video les traemos el avance del Tren Maya, el video. Pero en esta ocasión no hay video y es que estamos en México en una etapa de elecciones. Entonces parece ser que el gobierno federal no puede mostrar los avances de sus obras porque eso sería como propaganda. Entonces el INE ha determinado que no se debe de hacer. Vamos a ver lo que dijo el presidente al respecto. Vamos a informar que no se van a transmitir los videos de siempre porque ya inicia la veda. Aún cuando se trata de obras que te están haciendo en beneficio de todos, que no tienen que ver con lo electoral, de todas formas queremos que las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar. Pues probablemente dejen que compartan a lo mejor por redes sociales únicamente los videos que son los que se presentan en las conferencias, pues que los compartan a través de Facebook o Twitter o todas estas redes que ocupan para informar a la gente para así poder darle seguimiento a esto. Yo digo que no les van a dejar, pero de todas maneras nosotros vamos a estar muy al pendiente de lo que se sepa porque no significa que las noticias no puedan estar informando de lo que ocurre en toda esa zona. Y bueno, también vamos a hablar acerca del tema de dónde va a quedar la estación del Tren Maya en Playa del Carmen, que es una de las más importantes. Y bueno, ya se decidió que va a ser aquí, en el fraccionamiento Villa del Sol. Es un lugar que está lleno de edificios, con departamentos. Mucha gente vive por allá, pero también son rentados por Airbnb. Nosotros nos hemos quedado en alguna ocasión en esta zona. También tenemos conocidos por allá que viven de aquel lado. Y bueno, pues cuál es la polémica o cuál es el problema, ¿no? Pues nada más que parece ser que es el punto más alejado de la playa, allá en Playa del Carmen. Entonces, pues esto generó una serie de problemas, ¿no? Ya de gente que está medio enojada. Pues sí, primero es de cómo va a atravesar el fraccionamiento. Pues sí, es importante comunicarles que cuando se construyó, se dejó un espacio bastante amplio de 90 metros, un poquito más. Porque hace más o menos 10 años se pensaba que pasara un tren suburbano por esta zona. No fue así, pero el espacio ahí quedó. Entonces, se va a aprovechar para que pase por ahí el Tren Maya. También, pues se ha preguntado qué va a pasar con las obras que suspendieron, todo lo que se removió en la carretera. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pues sí, se va a arreglar, se va a volver a colocar el alumbrado, como les habíamos platicado aquí. También se van a colocar áreas verdes. Y bueno, esto también para darle otra vista a Playa del Carmen, también para invitar al turista, para también que la gente que vive allá, pues se sienta más a gusto y más tranquila. Y luego, ¿qué iban a hacer? No quedó así todo destruido. Y la manera en que van a mover a los pasajeros o a la gente que llegue ahí a Playa del Carmen hacia la zona turística, que es donde está, digamos, todo lo que va uno a visitar, donde está la playa, la quinta avenida, todos los hoteles, pues se piensa construir un tranvía para estos pasajeros. Apenas está en planes, probablemente más adelante, el nuevo director de Fonatur, quien es Javier May, pues confirme esta información, ya de más detalles sobre el tema. Pero pues sí se ha hecho también polémica por esto mismo, de que, pues, ¿qué va a pasar? Sí se había dicho que no pasara el Tren Maya por ahí, pero sí va a haber un tranvía en la avenida Colosio. Los taxistas a lo mejor se van a enojar porque no van a tener empleo. En fin, bueno, pues hay opiniones encontradas. Así es, amigos. Miren, yo lo que creo que va a pasar es que la mancha urbana de Playa del Carmen se va a seguir expandiendo. Ahora que ya se sabe que el tren va a pasar por esta avenida, por este espacio que se había dejado para esto del anillo periférico, pues lo más seguro es que vayan a empezar a subir las rentas allá, vayan a empezar también a hacerse nuevos desarrollos. Muy probablemente ya se esté especulando con el valor de las propiedades. Y, bueno, la gente que vive de este lado de Playa del Carmen sí va a poder utilizar el tren para irse a trabajar a Cancún o a Tulum. A los turistas la verdad es que les va a funcionar bastante bien porque muchos se quedan en esos Airways, como les mencioné. Y, bueno, trasladarse para ir a la playa o para irse a sus hoteles que queden cerca de la playa es muy sencillo. No hay demasiado tráfico en esa zona. ¿Se puede hacer un tranvía? Yo creo que sí. Y eso tampoco debe de afectarle mucho o de más a los taxistas porque simplemente es como si fuera una nueva ruta de combis, ¿no? Una nueva ruta de cualquier otro tipo de transporte público. Y la verdad es que la cantidad de turismo que llega ahí hace que haya trabajo para todos. Habrá los turistas que quieran utilizar el tranvía, pero habrá también los que digan, no, yo quiero utilizar un taxi, yo quiero utilizar un Uber, o simplemente voy a rentar un carro y de la estación me voy a mover. Siempre hay mucha opción y el turismo es tan vasto en esta zona que no nos debemos de preocupar porque vaya a faltar trabajo para alguien. Y también, pues, seguir al pendiente de los estudios que se hagan por esta nueva ruta porque sí se ha llevado a personal de la UNAM a que haga el análisis de si sí se puede, si no se puede, si es viable para llevar a cabo esta ruta. Y, pues, también esperemos que no haya otro cambio porque, pues, a mí sí me da nervios de que ya casi viene el 2024 y no veo que acabe. Sí, sobre todo este lugar porque, bueno, donde sabemos que sí hay avances es en la zona del Golfo de México. Ya va bastante avanzada la obra por allá. Y, bueno, también ahí se han encontrado muchos vestigios arqueológicos. Y ese es el siguiente tema. El presidente hoy anunció que, pues, se han también repatriado muchas, pues, vestigios arqueológicos, figuras, objetos que se saquearon desde hace mucho tiempo. Y, bueno, también le preguntaron, oiga, ¿y qué se va a hacer con todo lo que se han anunciado, que han encontrado? Nosotros les hemos mostrado aquí cómo están excavando tantas piezas, 5.000 piezas, ¿no?, que se encontraron. Les dijimos hace algunos videos. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre este tema. Ok. Vamos a informar que no se va. El Lina ha estado acompañando todo el proceso. Tienen ellos ya métodos de aseguramiento, de conservación de piezas, restauración de piezas. Ya están trabajando en eso. Y, como parte del presupuesto del Tren Maya, contempla un plan de conservación de zonas arqueológicas todas las zonas arqueológicas, ya incluso comenzó el trabajo de conservación, de exploración y de cuidado del patrimonio arqueológico, en todos los casos. Pero le vamos a pedir a Diego Prieto que explique porque él tiene como responsabilidad el tramo de Calquini a Isamal, que es uno de los tramos con más vestigios arqueológicos. Hemos logrado recuperar muchas piezas. Eso también es importante. Por ejemplo, de Italia nos mandaron muchas piezas. De Estados Unidos nos están mandando piezas. Acabo de ver una máscara olmeca que enviaron de Estados Unidos. Y vamos a continuar recuperando el patrimonio cultural de México. Seis mil piezas repatriadas ya. Seis mil. Guau, qué interesante, ¿no? Qué bueno que se estén recuperando estas piezas. Ojalá que los países sigan haciéndolo de manera voluntaria, así como él lo comentó, de las piezas que tal vez han sido robadas, que no sabemos cómo han llegado a esas zonas, pero que sí se puedan recuperar. Y bueno, pues a esperar a lo que diga este señor Diego Prieto, que menciona el presidente, porque evidentemente ahorita el presidente López Obrador, pues no supo responder qué va a pasar con esas piezas, a dónde las van a llevar. Y yo creo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Seguramente va a pasar mucho tiempo, desde que las desentierran hasta que las estudian, las restauran, las que se puedan y las pueden mostrar. Seguramente yo creo que en Mérida, ¿no? Porque si estamos en esta lógica de repatriar las cosas, no vería yo la necesidad de traerlas a la Ciudad de México y exhibirlas en el Museo de Antropología e Historia. Más bien que estén aquí, donde pertenecen, ¿no? En el corazón del mundo maya. Y sería muy bueno que se abriera un museo. Yo creo que en Izamal sería excelente que hay un museo para mostrar todo lo que se ha encontrado en esta zona, pero bueno, ya veremos lo que dice este señor Diego Prieto. Así es, y también es muy importante este trabajo que están haciendo las zonas arqueológicas, de recuperarlas, de darles mantenimiento. Hay algunas como Palenque o Chichen Itza, que son las más visitadas, que sí sabemos que le dan su manita de gato, pero hay otras que también son muy bonitas y ni siquiera te cobran la entrada o a lo mejor alguna cuota de recuperación, pero sí están muy descuidadas. Ojalá que sí le pongan atención a todas ellas para que se vea más bonito nuestro país. Así es, amigos. Y bueno, ya para despedirnos, la verdad, en este trazo pasó algo muy lamentable durante el fin de semana. Muy probablemente ya leyeron los encabezados que dicen algo así como que hubo un accidente provocado por un camión de volteo del Tren Maya. La verdad, nosotros pensamos que es muy lamentable el hecho y también que se esté politizando porque es un accidente. Y la nota no se trata tanto como de, pues bueno, qué pasó con las víctimas. No se han esperado que haya una investigación acerca de este tema. Lo tiene que dictaminar algún perito y eso lleva tiempo. Pero bueno, obviamente los medios que están en contra de este proyecto, que lo ven mal desde siempre, pues ya están diciendo esto, ¿no? Que es culpa del Tren Maya. Y pues nosotros, la verdad, nos queremos mantener al margen de esto porque se tiene que esperar a que haya una investigación. Y bueno, también no se puede responsabilizar a un proyecto por culpa de particulares, ¿no? No sabemos si fue culpa del ADO o del chofer del camión de volteo. Entonces, accidentes pasan en todos lados. Así es, hay que tener también respeto por las familias. No les pasamos, obviamente, imágenes por eso mismo y también porque no creemos que sea necesario. Si ustedes ven la noticia en redes sociales, pues si ven que las imágenes son muy fuertes, pues piensen que no estaría bonito que compartieran algo así de ustedes. Gracias, amigos. Bueno, nos despedimos. Esto es todo por hoy. Dejen en los comentarios ustedes qué opinan, dónde creen que van a mostrar estas piezas y qué va a pasar allá en Playa del Carmen porque ahorita seguramente hay mucha gente haciendo negocio después de este gran anuncio. Gracias por acompañarnos, compartan este video y pues muchas gracias por seguir con nosotros. Nos vemos en el camino. Qué chévere, qué chévere este canal ViajeFest. Ya había tenido la oportunidad de ver un videíto de ellos. Muy chévere, muy informativo. Así que ustedes saben que acá les dejo el link para que vayan al canal de ellos y se suscriban y dejen sus likes por allá. Oigan, muy interesante el video, muy chévere. Me hubiera gustado que hubieran dado un poquito más su opinión personal acerca del proyecto del tren Maya. Me quedé como esperándolo. Pero mire, me enteré de otras cosas que no sabía. Por ejemplo, de esta zona específicamente por donde va a pasar el tren aquí en Playa del Carmen. Y obviamente es que ya había escuchado este lugar turístico. Y les confieso que uno de mis sueños sería poder comprar una casa o un apartamento en alguno de estos lugares de México. Claro que sí. O sea, yo quiero tener un apartamento o una casa allá donde yo pueda ir a vivir unos mesecitos. Me voy otros mesecitos para Colombia y me vengo otros mesecitos para acá. Porque en cada país tengo algo, ¿no? Acá también tengo mi mamá, mis hermanos. Entonces digo, también tengo que estar aquí. Acá tengo pues un trabajo estable, pero obviamente si me fuera a vivir como cuatro meses a cada país, pues no, no podría. Pero sería chévere porque me iría del frío de acá, pero después volvería. Me pasaría también en México, también en Colombia. Sería un sueño. No, pero fuera de chiste, sí me gustaría y lo he pensado obviamente viendo todos estos videos, que me gustaría comprar algo algún día en México. Obviamente tendría pues que ahorrar y hacer el plan. Pero indiscutiblemente un lugar así turístico por la playita, ay, sería perfecto, sería soñado. Y ahí como dicen, o sea, la gente ya se está poniendo las pilas porque saben que si por ahí va a pasar el Tren Maya, eso se va a valorizar muchísimo. Y la gente pues va a tener obviamente más interés por rentar, por hacer el Airbnb. Airbnb, oh my gosh. Aquí ya estoy toda cruzada. Bueno, ¿cuándo rentan las casas? Airbnb, oh my gosh. No puedo creer que no me acuerde cómo se dice. Airbnb. Oh, ok, ya, lo logré. De cómo se hacen las rentas de estos lugares que es básicamente que no tiene una casa y pues alguien por medio de la aplicación de Airbnb renta y aparta la casa y pues entonces las personas pueden ganar. Eso para mí sería también una buena opción, en un buen negocito. Sería chévere. Entonces, pues claro, todo empieza a subir por esos lados, se empieza a cotizar, se empieza a poner buena la vaina. Parece ser que la razón por la cual se va a hacer alejado de donde están las playas es porque pues como que ya estaba designado ese lugar para que pasara por ahí, pero van a crear este medio de transporte para que puedan las personas desplazarse hacia las zonas más cercanas, más turísticas a la playa y a los hoteles y restaurantes pues digamos como un poco más concurridos. Así que pues, bien, interesante, chévere, no le veo el problema, no sé ustedes qué opinen. A mí por el contrario, me parece que este tren va a ser realmente una gran mega construcción que va a ayudar y va a contribuir a que México se siga convirtiendo en la potencia turística que es y que llegará a ser aún muchísimo más. Por otro lado, me pareció bien interesante lo de los vestigios, lo de los descubrimientos antropológicos que están haciendo y yo digo como, wow, o sea, sigue, esto sigue. Así como lo encontraron en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, pues que ellos no tenían ni idea de que eso iba a estar ahí, lo del museo que finalmente terminaron construyendo del Mamú y dijeron, no, es que aquí la cuestión está tan grande y hay tantos que nos toca hacer un museo y mostrarle a la gente que por cierto también está increíble, o sea, que también por cierto la tecnología que están usando ahí en el museo, por ahí medio estuve viendo en TikTok pedacitos pequeños y me quedé como, wow, impresionante y ahora esto, ¿no? Entonces sí, que realmente México es la cuna de la cultura prehispánica, de las culturas ancestrales, de muchísimas cosas y pues miren, chévere que sigan encontrando todo esto y espero pues que abran los espacios para que las personas puedan conocer de toda esta riqueza y también que están haciendo están rep... están haciendo una repatriación oh my, estoy de verdad que hoy sí estoy mal están repatriando todo lo que estaba por allá perdido en otros países que había sido robado, saqueado a nivel pues que representaba la cultura mexicana como tal como por ejemplo el penacho de Moctezuma por allá en Austria que también tuve la oportunidad de reaccionar a un video y digo, oigan, no, de verdad que vergüenza robarse algo que no tiene nada que ver con su cultura y no devolverlo tras del hecho así descaradamente pero como pues necesitan tener algo allá en esos museos porque si no, entonces ¿qué le van a mostrar a la gente cuando vaya? esa es la razón porque que más no tiene nada que ver con la cultura de ellos entonces pues miren les mandan carta y todo a los de Austria y no quieren devolver el penacho dando excusas de que no lo pueden transportar y que se va a dañar como si realmente les importara bueno, en fin solamente se benefician de lo que necesitan y punto pero me parece chévere también esto de repatriación de todos estos vestigios que están relacionados con la cultura porque pues yo sé que los mexicanos son bien patriotas y ahí están súper pendientes de poder conservar todo lo que es característico de su cultura de su cultura y de sus ancestros así que me parece una iniciativa bien bien chévere bien interesante tal vez si van a construir también un museo por ahí por esos lados ahí en Mérida uno nunca sabe cualquier cosa se puede esperar y pues nada súper interesante súper chévere gracias al canal de ellos que nos ha permitido informarnos y bueno si ustedes quieren apoyarme en este video es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal activar la campanita quedarse muy pendientes de todos mis videos y también los invito para que vayan a mis otras redes sociales y den una visita por allá a mi Instagram mi TikTok y mi Facebook para que bueno compartamos otro tipo de contenido videos para que me vean la foto el outfit la pinta del día y una relación un poco más cotidiana ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana oigan nos vemos en un próximo video eso ha sido todo por ahora chaito chaito pórtense mal para que la pasen bien chaito 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 chaito